Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Los Tres Chiflados, Maestros del Humor Físico y Slapstick. En un mundo donde la risa es un remedio universal, existe un trío cómico que ha dejado una marca indeleble en el corazón de la comedia. Son conocidos como Los Tres Chiflados, Maestros del Humor Físico y Reyes del Slapstick. Con sus caras pintadas de payasos, sus golpes exagerados y sus ocurrencias absurdas, han llevado a millones de personas a las lágrimas de risa. En este viaje a través de su legado, descubriremos cómo su química cómica, sus situaciones desternillantes y su influencia duradera han forjado un lugar inmortal en el Olimpo de la comedia. La influencia de Los Tres Chiflados en la comedia, dejando huella en generaciones. 1. Orígenes y formación del trío cómico. Los Tres Chiflados, compuestos originalmente por Moe Howard, Larry Fine y Corley Howard, nacieron en el contexto de la era del cine mudo. El grupo se formó en la década de 1920 bajo el nombre de, Ted Healy and His Stugas, Ted Healy y sus patanes. Ted Healy, el líder del grupo, se unió a los hermanos Howard, Moe y Shemp, y posteriormente reclutó a Larry Fine. Corley reemplazó a su hermano Shemp en 1932, consolidando así la formación icónica del trío. 2. Estilo cómico y características distintivas. Los Tres Chiflados se caracterizaban por su estilo slapstick, un tipo de comedia física que se basaba en golpes, caídas y situaciones absurdas. Su humor se centraba en la exageración y la caricaturización de los personajes, así como en un juego constante de golpes y golpes de ojo. Los personajes de Moe, Larry y Corley eran reconocibles al instante por su apariencia distintiva y sus personalidades exageradas. 3. Popularidad y éxito duradero. A pesar de que su época dorada fue durante las décadas de 1930 y 1940, los Tres Chiflados han logrado trascender el paso del tiempo y mantener una base de seguidores leales. Sus cortometrajes cómicos, conocidos como Shorts, se proyectaban en los cines antes de la película principal, y su humor universal y atemporal les permitió ganarse el afecto de una amplia audiencia. Incluso en la actualidad, sus obras son apreciadas y disfrutadas por nuevas generaciones a través de la televisión, el DVD y las plataformas de streaming. 4. Influencia en la cultura popular. El impacto de los Tres Chiflados en la cultura popular es innegable. Han sido referenciados y parodiados en numerosas ocasiones en películas, programas de televisión y otras formas de medios. Su estilo cómico ha dejado una marca indeleble en la comedia posterior, influyendo a generaciones de comediantes y humoristas. Su legado también se ha extendido a otros países, siendo admirados y reconocidos a nivel internacional. 5. Controversia y críticas. Aunque los Tres Chiflados son ampliamente aclamados, también han enfrentado críticas y controversias a lo largo de los años. Algunos críticos han argumentado que su humor se basaba en la violencia física y en estereotipos raciales y étnicos, lo que ha generado debate sobre su relevancia y aceptabilidad en la sociedad actual. Se ha cuestionado la representación de personajes como, Corley, cuyas características y comportamiento estaban basados en estereotipos negativos de la comunidad afroamericana. Es importante reconocer que el contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron Los Tres Chiflados influyó en la creación de su comedia, pero también es fundamental analizar y reflexionar sobre los impactos de estos aspectos en la sociedad contemporánea. 6. Legado y vigencia. A pesar de las críticas y controversias, el legado de Los Tres Chiflados se mantiene vigente. Su influencia en la comedia y el entretenimiento es innegable, y su estilo slapstick ha dejado una marca duradera en la cultura popular. Aunque el mundo ha evolucionado y los estándares han cambiado, su habilidad para hacer reír a través de situaciones absurdas y físicas continúa resonando en el público. Además, la accesibilidad de su trabajo a través de diversos medios garantiza que nuevas generaciones puedan descubrir y apreciar su humor único. Conclusión. Además de su impacto en el mundo de la comedia, Los Tres Chiflados también destacan por su capacidad de trascender barreras culturales y lingüísticas. Aunque sus cortometrajes se realizaron en inglés, su humor visual y gestual logró comunicarse eficazmente con audiencias de todo el mundo. La universalidad de su comedia ha permitido que sean apreciados en diferentes países y continentes, demostrando la capacidad del humor para unir a las personas más allá de las diferencias culturales y lingüísticas. Otro aspecto que contribuyó a la perdurabilidad de Los Tres Chiflados es su habilidad para adaptarse y reinventarse. A lo largo de su carrera, el trío cómico experimentó cambios en su formación, con la partida de Shemp y la llegada de Corley, así como cambios en la dirección y el formato de sus cortometrajes. Esta capacidad de adaptación les permitió mantenerse relevantes en un panorama de entretenimiento en constante evolución y mantener la atención del público durante décadas. Finalmente, el legado de Los Tres Chiflados no solo se limita a su trabajo en el cine y la televisión. Su influencia se extiende a través de generaciones de comediantes y artistas que han sido inspirados por su estilo cómico. Sus técnicas de comedia física y su enfoque en la exageración y la absurdez han dejado una huella duradera en el mundo del humor. Hoy en día, podemos ver elementos del estilo de Los Tres Chiflados en comediantes contemporáneos y programas de televisión, lo que demuestra su impacto continuo en la comedia moderna. En resumen, Los Tres Chiflados han dejado un legado cómico que trasciende el tiempo y la cultura. Su humor físico y slapstick ha generado risas y entretenimiento en diversas generaciones, y su capacidad para adaptarse y reinventarse ha garantizado su relevancia a lo largo de los años. Aunque han enfrentado críticas y controversias, su influencia en el mundo del entretenimiento es innegable. Su legado se extiende más allá de las pantallas y se mantiene vivo en la comedia contemporánea, inspirando a nuevos artistas a hacer reír a las audiencias con su estilo único y atemporal. Los Tres Chiflados han realizado numerosos aportes a la comedia a lo largo de su carrera, dejando un legado significativo en el mundo del entretenimiento. A continuación, se detallan algunos de sus principales aportes. Humor físico y slapstick. Los Tres Chiflados son reconocidos por su enfoque en el humor físico y slapstick. Su habilidad para realizar caídas, golpes y situaciones cómicas basadas en la exageración y la caricaturización de los personajes los convirtió en maestros de este estilo. Su influencia en el slapstick es innegable, y su capacidad para generar risas a través de la acción física ha sido imitada y admirada por comediantes de diferentes generaciones. Química y dinámica del grupo. La interacción y química entre Moe, Larry y Corley, más tarde reemplazado por Shemp y posteriormente por Joe Besser y Joe Derita, fue fundamental para el éxito de Los Tres Chiflados. Su capacidad para trabajar juntos y reaccionar rápidamente en situaciones cómicas creó una dinámica única y cautivadora. Cada miembro del trío tenía un papel definido y contribuía con su propia personalidad y estilo al humor colectivo. Esta colaboración y coordinación entre los comediantes sentó las bases para futuros grupos cómicos. Influencia en la comedia posterior. Los Tres Chiflados han dejado una huella duradera en la comedia posterior. Su estilo cómico ha influido en generaciones de comediantes y ha servido como referencia para otros artistas. Su enfoque en la comedia física y el humor absurdo ha sido retomado y adaptado por diferentes programas de televisión, películas y espectáculos cómicos. Su impacto se ha extendido más allá de su tiempo, y su legado continúa inspirando a nuevos talentos cómicos en la actualidad. En definitiva, Los Tres Chiflados han aportado al mundo de la comedia a través de su enfoque en el humor físico y slapstick, su dinámica y química como grupo y su influencia en la comedia posterior. Su legado cómico perdura en la cultura popular y su estilo único y atemporal continúa siendo apreciado y referenciado en el mundo del entretenimiento. Su contribución a la comedia es innegable y su influencia se extiende a lo largo de décadas de risas y entretenimiento. El candelabro. Iluminando mentes. Iluminando mentes. El cavilo. Iluminando mentes. Su 이상 discapacidad. La kunANK.